Río Verde Río Verde Río Verde Río Verde No hubo suerte pero para la otra vez Río Verde No hubo suerte por acá en esta oportunidad ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? La rusa de la rusa Ahí está Ahí está Ahí está A todos que tengan que se divierta porque apenas va comenzando el show Ya está, échale buenas ganas ¿Qué dices? Acá andamos de una por acá grabando Aquí andamos Ya se acabó la competencia No hicimos nada pero Damos suerte pero aquí estamos Así es, a veces se gana y se pierde Hay que estar en la jugada Una de esas nos toca Saludos para toda la gente de Colonia Progreso Cañas en alto 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 Ya está amigos Saludos Ya está Ya está Vamos a repetirlo porque no se va grabando Cañas en alto Cañas en alto Cañas en alto Saludos a la gente de Durango Cañas en alto Eso repetimos el video porque no grabamos ni madre Acá regazo Ya dijo ¡Vámonos! Solo para Durango Ya, soy amigo de Durango porque ya está mi caso volvimos a pasar porque no estábamos grabando después me regañan no nos hubiste donde estábamos mucha gente así de que saludito volvimos a regresar volvimos a regresar porque no estábamos grabando hace rato y después no lo subió y ese güey no subió mi video regresamos así saludos ¿para dónde? para toda la gente de Cañas de Cañas de Cañas y estamos a acompañar a los señores de las colonias de Cañas de Cañas y los señores de Cañas de Cañas de Cañas ¿de qué estamos llegando? igual regresamos porque si no nos regañan ahí está pues saludos ahí nos esperamos después de 13 de julio de Cañas de Cañas de Cañas de Cañas ahí está ya dijo aquí va a haber evento ¿sabes o qué? ahí está pues ahí comenzamos saludos 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 Si quieren saber quién soy, pregúntenselo conmigo Lo hacemos los tachos a él ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo y me tires mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como columpio Cuando subes se siente bonito Pero cuando bajas eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y quiera adiós que no te arrepientas chiquitita Porque vas a llorar lágrimas de sangre No es que tenga que odio contigo Y quiera desearte ya mi mala suerte Pero si viviré agradecido Si en estos momentos te lleva a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y yo muy contento Ay amor Y el julio preciado Y los sexes de la banda Mi amigo Te espero cuando el plan Sinaloa aparece Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Hay que esperanza mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar Y puro sinaloa pariente Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar Y este es el número uno ¡Vámonos a tener su hija! ¡Ja, ja, ja! El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a gustar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mil locotes veloz Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamacita! Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Y arriba mi querés, sáquate que suya ¡Ay, qué va a echar falta! Si vieras, yo como te recuerdo Y en mil locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas Si vieras, yo como te recuerdo Será porque aún te quiero ¡Ay, qué va a echar falta! Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Para escribir estos versos, tengo la pluma en la mano Ya mataron al melón, compañero del gitano El día 21 de agosto, presente lo tengo yo En el rancho del Pasondo, la desgracia sucedió Les cayó la judicial Al balón iba a prender, pero dio muerte primero A don Salvador Rangel Que creíba la judicial Que la llevaba segura Pero allí se equivocó Se encontró, se encontró la trancadura Se encontró la trancadura Del tapanco se bajó, ya con su mal pensamiento Al encontrar su rival, se dispararon a un tiempo Decía Tomás Castañeda En este rancho, en este rancho, en este rancho En este rancho hay desquite Adiós pueblo de Tecuara Y también de San Felipe Que creía Tomás Castañeda Que creíba la judicial Que la llevaba segura Pero allí se equivocó Se encontró la trancadura Vuela, vuela, palomita Siéntate en aquel limón Estas son las mañanitas Del afamado melón Se acabó Gracias No hay Por una mujer encastada Me dicen que debe morir Mentirada No me hacen nada Si ella me quiere seguir Para quitarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Luego se la vuelvo a traer Y arriba Tijuana ¡Sol! ¡Saludcita a la vena ya! Tente negra contentidad Réselo, no te engañas Y vale perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los donos Toca, tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer Tocale, Jaime ¡Sol! ¡Qué bárbaro! ¡Una rey! ¡Hey! Entiendo que la tele ya no la pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Por una mujer encantada me dicen que he de morir Si es mentira no me hace nada, si ella me quiere seguir En las redes del gobierno se ha enredado un tiburón El pacífico y sus playas, de esos mares era el rey Y en la perla tapatía, le ha echado el guante la ley Debo hacer el número uno, del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas, a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado se halla el rey Cinco millones en dólar, le ofreció a sus captores Porque lo dejarán libre, aunque en otras ocasiones Mándole dieron quebrada, por órdenes superiores En la Unión Americana, su nombre conocen bien Poderoso y millonario, de los narcos era el mayor Cerca de cincuenta ranchos, venía en toda la nación En tu altura estoy seguro, que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero, en la historia va a quedar Cuanto títeré matrero, tíndame esa pareja Ahora sí leyendo a bachas, detengan los compradores En las rejas mexicanas, tenemos los perdedores Si no hay quien compre la arena, se acaban los proveedores Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás los recuerdos quedan Y a ver, no voy a llevarme nada, 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 primo Nomás un puño de tierra Y este era el número uno, banda que eres oiga El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás los recuerdos quedan Y al puerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Ay, te voy amor Que bonita te ves en la madrugada chula Mua, inquieta Eh, compadre Los mollados en alto Los mollados en alto Eso, eso, eso ya la gente está muy grande Ahí para mi madre, Antonio Aguentes Ah, qué bueno, qué bueno Me acabo de hablar cuando no dice caso Andaba con el coñadero, que es mejor Háganle un video y para que lo vean Primero yo me lo estoy contentando Para que vean que anda contento y disfrutando Acá a gusto de la coñadera aquí en Las Trancas, ¿no? No, me da gusto verlo Ya lo digo Igualmente, gracias Porque siempre lo sigo Ah, gracias por seguirnos, muchas gracias Y gracias, ahí estamos, estamos, ¿no? Ahorita que yo, que viniste, dice que la guinera de la Quironga Ah, sí, gracias, ¿no? Y no, hombre, lo viste, va a dos veces Gracias Dice que ahí está por seguidor De radio correcta No, pues gracias, gracias, qué bueno que nos acompañe y todo No, pues gracias, gracias, gracias por seguirnos Gracias por seguirnos Lo único que veo que lo va a ver ahí en Radio Correcto Ya está, ya, gracias Ya dijo, no, gracias a usted, gracias a usted por venir Toda vez, ya está Saludos, mamá No, pues sí, bienvenido, saludos, mamá No, pues sí, bienvenido, saludos, mamá No, pues sí, bienvenido, saludos, mamá Sí, bienvenido, saludos, mamá Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levanta Te lo aseguro Te lo aseguro Que con el tiempo Tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Gracias porque volviste Muchas gracias Si vieras Qué amarga y triste Es la soledad Sentí que sin tu presencia Iba a morirme Que nunca más en tus ojos Me iba a vermear Y el llanto Que por ti lloro Sabe del alma Son puras gotas de sangre Del corazón Mi vida Sin tu presencia No se la mira No se la mira Y yo no quiero vivirla Más sin tu amor Si quieres que yo me muera Vuelve a marcharte No olvides de aquel que mata Y tú con abandonarme Y tú con abandonarme Ven a ser Ahora sí va a acabar de saludos Vámonos Ahí estamos Ahora sí A ver Ahora sí Muchos saludos Para toda la gente Que radica en Colonia Progreso Y para todos los que están acompañándonos Y para todos los que están acompañándonos aquí en Su Charro Las Trancas Muy bueno Muy bien Ahí Estamos viendo hasta la Colonia Progreso Que andamos festejando aquí el 24 hoy Porque pues ya se podrá después allá En otra ocasión en el rancho También a toda la gente que nos está viendo Estuve allá con la raza de Colonia Progreso Urrubante Aquí andamos festejando el 24 de septiembre La contación de tierras Allá lo festejan el 24 Aquí es el fin de semana que se pueda Exacto Más cercano el 24 Casi cada tercer sábado de septiembre Casi el más cercano del 24 de septiembre Exacto Casi es el tercer sábado A ver si cuántos años tienes por acá en Estados Unidos Yo voy a cumplir tres años aquí Tres años Ah poco entonces Está recién llegado Sí Todavía no está no queda tanto Exacto Todavía no duele tanto Saludos de la familia La salde Ya está Y me imagino que ustedes tienen papeles Y van para allá o no O también andan Sí O no andan así como yo de ilegal esta vez Soy por familia Bueno Ahí se puede decir que Que pueden ir Sí pueden ir ellos Ustedes sí pueden ir para allá Para México Ah bueno Entonces Se la pasan un poquito mejor allá De vez en cuando ¿Sí han ido a la feria? Sí A la fiesta pues Perdón Se pone bien La verdad el carnaval Y todo Allá está en la tierra Allá los invitamos A la raza que nos vean Los invitamos allá de grande Exacto Que son gustosos Allá los Vayan al rancho A que disfruten de la fiesta La fiesta Para que vean la chulada de fiesta Que se hace Que se hace Es la mejor de la región Eso es todo Saludos a varios Saludos a los que nos han acompañado aquí Gracias Gracias por invitarnos a los eventos También a los eventos Y bueno por acá A ver muchachos Ustedes cuántos años tienen Sin ir a México O si van Cuéntenos O acaban de llegar No sé A ver Díganos No yo ya tengo Desde niña aquí Nunca he ido Nunca he sido para allá No Y eso por qué motivo Cuál es el motivo No te han llevado No hay chanza No hay chanza nomás Ah bueno Sale Igual tú también Igual Ah bueno Bueno así pasa Ahora yo como de allá Sabemos Ahora traigo a mi hija También de México Que Nos dice que aquí La traía a fuerza Sí No yo sé No yo sé Que ella no hacía nada Pero aquí sí se vino a trabajar Quería norte Sí Le invitamos un drink Y me dijo que no Que si te es bonito Estaba Estaba trabajando Estaba trabajando Y no podía hasta que se tomara No ya después de trabajar Si toma Y ahí Hombre Hasta risita le dio eso Luego Siempre Sí No Sí No Como quiera Que tome Si gusta Hay que disfrutar Mientras Exacto Hay que disfrutar Porque la semana que viene Otra vez A trabajar Lo mismo Exacto Pues ya está Saluditos entonces Disfruten Y se van a ir al bailecito Saluditos entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estamos? ¿Cómo está pasando por acá? ¡Bien, tranquilo! ¡Eso es todo! Ya dijo ayer en la colonia de Progreso. Acá los amigados. ¿Para la colonia de Progreso? ¡Para la colonia de Progreso! ¡Para la colonia de Progreso! Ya dijo ayer en la colonia de Progreso. Acá todos los amigados también. Ya dijeron. Ahí un saludito para toda la gente. Un saludo que te la pases. Es 24. Ah, pues es 24. Acá está adelantado porque en el norte así es. Pero allá es medio día. Exacto. Ya estamos. Y acá milazos, por aquí. ¡Saluditos! Estamos pasando por aquí. Ahora ya está. ¿De Nayarit, amigo? Saludos a la gente de Nayarit también. ¿Por dónde? ¿De dónde? ¡Compostela! Ya está, ya está. Ya estábamos, güey. Pasamos el ambiente por acá. Sigue todavía el colegadero. Por aquí sigue el ambiente. ¿Qué pasa? ¡Vamos, qué pasa ahora! ¡Vamos! 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 Que yo pueda, no voy a llevarme nada Bailaré junto a los ojos, la vida pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? No hace recuerdos que era Que a vos eres lo voy a llevarme Mamá, un coño de tierra A todos los viejos que están piciando un pares a los viejas viejos Que se nos preocupa en este, seguro no será A todos los viejos que están piciando un pares a los viejos Solo le pierce mucho background Todo el área de aquí No estoy viendo aquí No haces mas clara Rosa webe Torres Estado El chivo, vamos a echarle el trajito. Nada chivo, ya no. Nada chivo, vamos a echarle el trajito. 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 ¡Salucita! 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 ¿Cómo pasamos? Disculpe mi compadre, ahí anda al tarradillo. Ya le digo que nos conocimos cuando vivimos 8 o 9 años. Se quedan los de Florida, ¿quién dile? Ya, ya, ya. ¿Qué hayas? ¿Qué hayas? ¿Qué hayas? Nos gusta. La colonia de Progreso y todos. Ya lo dijeron, ¿cómo están aquí? Sal de Irbanisa, Capeca también. Ya lo dijeron, sal de hoy, sal de hoy, sal de hoy, sal de hoy. ¿Dónde? La colonia de Progreso. ¿Dónde? La colonia de Progreso. Aquí también estamos en la colonia de Progreso. Sal de Progreso, estamos festejando 24 minutos. Hoy acá se festeja, se festeja el sábado, pero ya es el miércoles, martes. No, ya está. Hoy ya le ganan 15 minutos ahí. Ya está. Fíjate amigo, por allá me andan los puestos a la fiesta. Ya le digo, vámonos pues. ¡jamera! ¡Vamos a verваweñ겠다, bueno! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos con un cazón! ¡Vamos al cazón! ¡Vamos con un cazón Colombia! BravoHHH! Muy buenos días tengan todos ustedes aquí para agradecerles su presencia el día de ayer al coleadero tradicional aquí en Rancho Las Trancas y gracias por la invitación aquí a don Gaudencio. A ver, ¿qué impresión tuvo don Gaudencio de ayer? No, pues la cosa estuvo muy bonita, bendito Dios, y pues necesitamos muchísimo apoyo de la gente así como estuvo ayer, así quisiéramos que cada evento que se hiciera aquí, pues así fuera siempre, eso estuvo muy bonito ayer, el ganado pues por parte de nosotros yo creo que no va a haber ninguna clase de quejas, pero pues vamos a tratar de hacerlo mejor siempre, vamos a echarle todas las ganas para que el ganadito no, no esté tan malo y pues que toda la gente que es coleadora pues les gusta de corazón que haya buen ganado para que siempre pues trabajen bien a gusto y ahí. Sí, pues agradecerles también al público que vino a convivir, que vean que aquí son eventos familiares, aquí la familia es bienvenida, igual que la gente que viene a colear, todos son bienvenidos. Creo que todas las expectativas que se planearon para este evento se cumplieron, se cumplió con ganado limpio, se cumplió con estar preparados a la hora, se cumplió con los premios, se pagaron como las cebillas, se les harán llegar a cada uno de los dos ganadores. Este amigo Nava, Adrián Nava y a Mariano Sala, fueron los dos ganadores de las dos pollas, de los premios, se les harán llegar, las cebillas ya están, las hubo una equivocación. Y trajeron otras, por eso no se entregaron, pero ahí están las cebillas y los esperamos para el próximo evento. Ya saben que aquí en Rancho Las Trancas, con el apoyo de la familia de Rancondencio y de toda la gente que colabora con él, aquí los esperamos. Muchas gracias por todo. Sí, pues hay mil gracias a toda la gente, de corazón les damos un buen agradecimiento, que nos apoyaron, la verdad. Si no es el apoyo de la gente aquí, no se mira bonita la cosa y esperamos que nos sigan apoyando.